Amén Que el Señor bendiga a su pueblo Amén Si lo hemos encontrado vamos a decir Amén Amén Mateo 8 Amén Amén Versículo 1 Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente Y aquí vino un leproso y se postró ante él Diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo Quiero, se limpio Y al instante su lepra desapareció Amén Amén Tome el asiento Jesús Estando en su trono En su trono de gloria Bajó Cuando descendió Jesús del monte Abra su mente Mucha tribulación había en el mundo Muchas enfermedades Muchos Muchas personas ya tenían ídolos Muchas personas ya Ya estaban buscando dioses ajeno Que tuvo que hacer Jesús Con el Padre y el Espíritu Santo Enviar a su Hijo Gloria a Dios Y él bajó de allá Del cielo Del trono de gloria Bajó A buscar lo que se había perdido Gloria a Dios Amén Y quienes son los que estábamos perdidos Éramos nosotros Amén Y que vino a hacer Cuando bajó Vino a dar sanidad Salvación Amén Vino a cambiar al ser humano Amén Y a la vez En este mundo Hay muchos Hombres Que le siguen A Dios Jesús del monte Y le seguía Mucha gente Pero cuál era La necesidad De esa gente En uno versículo Más adelante Dice de que Y O se le da a entender De que solamente Le seguían Por los palitos Los peces Amén ¿Por qué le sigue usted? Que el Señor Los ayude Amén Una vez Conversando Con Con una hermana Que nos da almuerzo Ella dijo Un día Vino un caballero Y vino A pedir plata Yo le pasé Y al otro día Le pasé igual Y al otro día Le dije Pare ¿Por qué no trabaja? ¿Y sabe lo que le dijo el hombre? Es que usted Es cristiana Es evangélica Y siempre usted Tiene que ayudar A los demás ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Está bien? Cuando Cuando una persona Tiene una necesidad Primeramente Me va a hablar A mí Dios me va a hablar A mí Para poder ayudar No sé si me entienden El concepto Del tema Porque algunas veces Nosotros Y siempre Lo vamos a hacer Cuando vamos a Dios Señor dame esto Señor necesito esto ¿Qué le digo yo a usted? Dios hace el 50% Pero nosotros Tenemos que hacer El otro 50% Porque no Todo es gratis Gloria a su nombre Amén Cristo Jesús Murió en la cruz Amén Él hizo su parte Nosotros No podemos ser Como Como hay una Una secta por ahí Que son Dicen que son Salvos Siempre salvos Me parece Sí, amén Que después Que aceptaste a Cristo Después Podías hacer Lo que tú queráis Y te igual Te vayas al cielo Es una secta En primer lugar ¿Por qué? Porque la misma palabra Dice que nosotros Tenemos que tener Un compromiso Tenemos que tener Un Se le puede decir Un ideal ¿Cuál es nuestro ideal? Llegar al cielo Gloria a su nombre Para sí ¿Y cómo tenemos Que llegar al cielo? Por intermedio De la palabra Esta es la guía Amén Sí, señor Una alabanza No es la guía Amén Amén La carpeta De la alabanza Que anda por ahí No es guía Este guía Más adelante Dice Aquí vino Un leproso 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 Yo me considero Que fui Una persona Leproso Gloria a su nombre Amén Y estando aquí arriba Todavía necesito sacar Un poco más de lepra Así es, señor Amén En este momento En este momento En el mundo No creo que ella Esa enfermera De la lepra Pero hay otro tipo De lepra Que es la envidia Que es la ira Amén Que es el orgullo Amén Que es la ambición Ese tipo De lepra Ataca Más En la iglesia Que afuera ¿Saben ustedes? Esa rebeldía Está estagando Más En la iglesia Que ella fue Bendito Dios Amén Y como dijo El hermano Yidi Amila Tiempo Años atrás Que el mismo Diablo Está pasando Aquí dentro De la iglesia Amén Amén Y no solamente Lo dejamos Pasar aquí Sino que lo traemos Aquí A nuestro corazón ¿Por qué? Porque salimos Con el mismo orgullo Salimos con la misma Hipocresía Con la vanidad Con la mentira Con los celos Con la vanagloria No solamente En ese tiempo Existían los leprosos Sino que también Está existiendo En este momento En nuestra vida Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Para siempre Amén Y se postró Ante él En el libro De Lucas 5 Dice Que él Hincó Una rodilla Algo así Y le dice A Jesús Si tú quieres Límpio Que hizo Jesús Solamente Lo tocó Es impresionante Quién es Jesús Cómo Actuó Jesús Un día Hubo una Abregación De 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 un De que Él tocó Un ataúl Y las personas Por ejemplo El pueblo judío Un hombre Tocan un ataúl Es como Tener una maldición Y tiene que purificarse Fuera De la ciudad Fuera Del Pueblo Siete días Y después de ahí Tiene que ir A donde el sacerdote Amén Y el leproso Cuando es sanado También tiene que estar Afuera Cuando es Si es que Se sanan Porque en ese tiempo La lepra Te iba Te iba Botando la sangre La carne Se te caía La boca Estoy hablando En el Sentido espiritual Se te caían Las manos Y no podías Trabajar en la obra Se te caían Las rótulas Ya no te agacháis A decir Gracias Señor Se te empezaban A caer Las orejas Y no querías Escuchar palabras Se te Se te Se te Está cayendo La boca Lo anunciáis Ese es el tipo De lepra En este momento En este En la iglesia Y quienes son La iglesia Entonces tenemos Como 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 hijos de Dios Tenemos que cuidarnos Tenemos que escuchar Tenemos que hablar En este día Pues más que alguno Tengo una lepra Yo no conozco Tu vida Puede ser La vanagloria Puede ser El orgullo Pero Puedes mirar Al cielo Y decirle Señor Tocame en este día Y Dios va a tener Misericordia Y va a tocar El predicador El pastor En sí A todas las personas Lo va a ver bien Pero el que te conoce En verdad Es Cristo Dios Y por intermedio Del Espíritu Santo Tú puedes llegar Al trono Amén Amén Que el Señor Les bendiga Amén Y lo que anoté aquí Con lepra No hay santidad Así es ¿Será verdad o no? Amén Amén Con lepra No hay santidad Amén Y tenemos Un grave problema Con la lepra acá Que es la puntualidad Amén No sé si va a seguir Pero usted puede decirle Señor Por favor Tocame Sácame esta Esta lepra Congregacional Que es la Intuitualidad Amén Eran las 3 12 minutos Y todavía no empezaron Amén 12 minutos Hubiéramos estado en el trabajo Estábamos 12 minutos antes Al lado de los pentecostales Hubiéramos estado 12 minutos antes Y hubiéramos estado Trabajando salario Y aquí No sé que Todos trabajan O han trabajado algún día Y llegaban primero Que los demás Ese mismo compromiso Téngalo con el Señor Amén Ese mismo compromiso Amén Si quieres puedes tocarme Siempre yo para querer Está en usted Está en usted si quiere Porque alguna vez Nuestro mismo orgullo Nuestra misma hipocresía Nos impide pedirle a Dios Tócame Señor Nuestra misma mentira Nuestra misma valagloria Nuestra misma indiferencia Nos impide Llegar al trono de la gloria Y decirle Señor Tócame Amén Si tú quieres Sé limpio Si tú quieres Límpiame Dios lo va a hacer Pero tiene que estar en uno Amén Como dije El 50 va allá Y el 50 va acá Si quieres irte bendecido Ya el Señor puso el 50% Ahora tú Coloca el otro 50% Y hay una alabanza hermosa Que dice Déjame Déjalo que te toque Me parece Me parece que Déjame Y algunas veces la cantamos Una y otra vez Una y otra vez Pero solamente la escuchamos Amén Y La perdimos Por eso cuando Cuando usted Cante algo Cántelo Para Dios Y meditando Lo que está cantando Amén Amén El Señor le bendiga Amén Gloria a Dios Dios Queda limpiarnos ¿Qué creen ustedes? Dios Quedrá limpiarnos Amén Dios Quedrá Decir Pucha Mi hijo Mi hijo está fallando En esto Si me lo piden Lo voy a hacer Está ahí Está ahí Ahí está Si me lo piden Se lo hago Pero algunas veces Pedimos Al revés Pedimos cosas Que no nos convienen Y No pedimos Lo que nosotros Necesitamos Señor Dame un auto ¿Para qué quiere un auto? Si vive aquí al lado Un ejemplo Un ejemplo Para nosotros Estaría Allá viene un auto Ya más lejos Pero hay cosas Que algunas veces Nosotros pedimos Que no nos convienen Que no nos sirven Que nos alejan Del Señor Amén Y la lepra De la envidia De los celos De la vanagloria De la hipocresía Son Son Cosas que te van alejando De Dios Te van alejando Una persona leprosa No anda Arrodillado Todo el día La persona que tiene lepra La persona que tiene lepra Se aleja del ayuno Gloria a su nombre La persona que tiene lepra Se aleja del escudriñar Si usted Tiene esos síntomas Preocúpese ¿Por qué? Porque algunas veces La persona que le está entrando La lepra de apocitito Empieza a escuchar música Que no le conviene Gloria a su nombre Para siempre Empieza A juntarse Con personas Que no le conviene Y los leprosos ¿Saben con quién están? Con los que están leprosos No se juntaban Con las personas sanas Bendito Dios Si usted llega al trabajo Al colegio Júntese Con las personas Que hablen Su mismo idioma Bueno Yo no puedo Porque soy el único Pero Podéis estar solo Fácilmente Podéis estar solo Algunos se ríen Otros Están por allá Por acá Pero si tú quieres estar solo Tenía intimidad Lo mejor De mi trabajo Porque yo trabajo Solo en una máquina A mí nadie más apuesta Y eso es bueno Porque tengo más Intimidad con Dios Y como decía De que el hombre Leproso En sí Se juntaba Solamente con los Osos leprosos Ustedes se dan cuenta Un borracho ¿Con quién se junta? Un drogadicto Se junta con Otros ladrones Un ladrón Se junta Con otros ladrón Por eso hay banda Lo que les gusta Las chacotas Se junta con quién? Amén Sí, señor Nosotros somos cristianos Tenemos que juntarlos con Aleluya Gloria a su nombre Que el señor Los bendiga Amén Porque yo no me puedo Juntarme Con una leprosa O un leproso O una persona Que va Y piensa distinto A mí Lo podemos hacer En el aspecto De llamamiento Si están tomando Ahí en la plaza Nosotros estamos Predicando Y si a mi pastor Se le da O al hermano Se le da O a la hermana Se le da Ir donde ellos Va a ir Con el respaldo De Dios Y puede que De esos cinco Que estén ahí Uno sea para Dios Uno Y con uno Hay victoria Y aunque no haya Ninguno Hay victoria Igual salimos Igual predicamos Igual llegamos Igual hay victoria Si quieres ser limpio Déjalo que te toque Si quieres ser transformado Déjalo que te toque Y estas lepras Saben que No era como Como el COVID-19 Era peor Así es Señor Amén Peor Te alejaban Te sacaban Era ignorado Nosotros como Como hijos de Dios Somos ignorados Muchas veces Pero no tenemos La lepra Nosotros Somos ignorados Por otra cosa Porque creemos En un Dios Poderoso Amén Que nos da la fuerza Nos da la fortaleza Y nos limpia De todos los días De nuestra lepra Todos los días Nosotros tenemos Esa oportunidad De llegar a Dios Y decirle Señor Sácame esta lepra Amén No tengo lepra Pero salgo Mis celos Señor Sácame la envidia Señor Sácame la Deuterio La fornicación La masturbación Gloria a su nombre Que fuerte Pero existe Y eso Lo está atacando Al pueblo de Dios La pornografía Esa Es una pequeña Es una pequeñería Pero después Se te va a caer la mano Si no le decís Señor Tócame Y va a empezar A caerse la carne Porque así era la lepra Que el Señor Lo ayude Y va a empezar No tengo niña A caerse la carne Pero después Y va a empezar A caerse la carne Porque así era la carne Que el Señor La carne Vamos a empezar La carne Deberio Y va a empezar Ahí Y va a empezar Y va a empezar Y va a empezar Gracias. 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 Gracias.